¿Quién será? El fontanero que buscaba, señora. Pues la verdad es que... ¡Ah, es de Upower! Hola, electricista. Electricista. Soy el albañil. Paquetista. Antenista. Disculpad, pero... ¿Qué estáis haciendo todos en mi casa? No estaba buscando al hombre Upower. Y aquí estamos. ¿No Upower? ¡Upi! Upower. Imposible resistirse. Imposible resistirse.